GAMING WITH FLORES Hola mis amigos de YouTube Bienvenidos a una nueva sección que he decidido llamar GAMING WITH FLORES Y hoy les traigo Un gameplay de Call of Duty World War 2 En Zombies Yo no he jugado a este juego de De Zombies Yo no he jugado a este Ah ustedes se me entienden Esta va a ser la primera vez que juegue Zombies En el Call of Duty World War 2 No... Si Totten No El El van más miedo estos de aquí que el de Black Ops quiet is good let's hope it stays that way yo creo que no son los que llegué yo donde creen que llegué yo digo que están tres nomás jeje donde dice cuánto tengo es lo que tengo es lo que tengo 1280 entonces papá eso que es y y ¡Suscríbete! 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 ¿Y eso qué? ¡Sonscríbete! ¿Y eso para qué hacemos? ¡Ya estamos en la 3! Que japon. ¡Ay! ¡Piqueon le agarro piqueon! ¡Suscríbete! ¿Cuál se me sale de los pistoles? ¡Orada! ¡Ya está. me vale mebran mebran faire de aquí dais más pressur greets go boom i i la la ¡Suscríbete! ¡Si! ¡Ah, bueno! Let's explore... ¡Yale! ¡Pu hermano! Oh, aquí existe una bomba ¡Oh! 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 ¡Qué me tiene miedo! Mierito Es más bien parece un exorcista Ay Vamos a dar regeneradores y no se debe ser de aquí No se debe ser de aquí No se debe ser de aquí No sé qué es ¿Y eso qué? No se debe ser de aquí 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 No, 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 no. ¿Qué es esto? Oh, aquí está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, Kuki. ¿Por qué no salen uno así? ¿No está el regenerador ahora eso aquí? A ver, por aquí no hay uno. Ay, no me acuerdo. No me acuerdo. No, no me acuerdo. No, no me acuerdo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Aquí te has llegado porque cuando corres... No. No le corres y deja de... Y deja de... ¿Sabes? Hay más que la vida que maten a muchos y muchos de los nazis. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Aquí! 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 ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! No sé cual era, pero no era... Si, no sé que también es la que no era... ¡Aquí va! 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 Voz por otro lado ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, ya la meté! Vaya, se que se muñeó Y ahora seguimos balas juntos No ¡Fuck off! «Sigền» Esfa Curo churo pariente ¿Dónde la caja está? ¿Dónde la caja está? ¿Dónde la caja está? ¿Dónde la caja está? ¿Qué es eso? ¿Ya lo agré? Orale. No sé qué era, pero orale. ¡Quírate! ¡Mala idea! ¡Extrape! Además de este es el power, ¿no? ¡Hijo! ¡Vacara! ¡Me vayó acá! ¡Ah, no! ¡Ah, ah! ¡No, no, no! ¡No! ¡Quírate! ¡Ahí! ¡No! ¡No! ¡Ahí está ahí! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Vota! 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 ¡No, vale! ¡Ah, no! ¡Ahí, hijo! ¡Ahí, hijo! ¡Qué pasó! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!